Aunque la Organización Mundial de la Salud indica que solo pueden practicarse del 3 al 15% de cesáreas, en Oaxaca se practica en un 80% de los embarazos, alertó la presidenta de la Alianza de Parteras de Norteamérica, Gerardín Zinskens. A uno de cada dos embarazos se le hace cesárea cada día, porque esta práctica ya se volvió un negocio, informó Gerardín. Confirmó que la salud reproductiva representa una de las urgentes preocupaciones a nivel internacional, ya que no se nace de la mejor manera. Además de que el rango de mortalidad sigue siendo alto en estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Se volvió muy importante porque muchas mujeres estaban muriendo y tenían muchos problemas de salud. Las parteras salvan vidas y eso es muy importante. Se necesita de integrar a más parteras en los hospitales de México. Para reducir este índice, consideró la especialista en el tema. Desde hace 30 años, los doctores traen a más del 90% de bebés, pero no mejoran la salud de las mujeres y sus hijos, en muchos casos, consideró la partera. Y es que existe suficiente evidencia que muestra cómo influye la forma de nacer en el desarrollo psicofisiológico del ser y de la sociedad. Con imágenes de Pablo Cruz para MVM Televisión, Liliana Velasco.